La fábrica recuperada Nos han preguntado bastante por qué estamos con este nombre Nosotros quisimos darle un poco el sentido de la importancia de lo fabril Que es la producción fabril, lo que significaron las empresas, las fábricas En nuestra querida quinta región Y vamos a estar hablando, nos vamos a referir a las historias de las fábricas En Viña del Mar, el cordón industrial en el litoral también Y la importancia que está teniendo en estos momentos En esta nueva reestructuración de Chile Todo lo que significa la industria nacional Y no transnacional Entonces queremos ir dando a poquitito, ir hablando sobre este tema Y bueno, no solamente nosotras dar nuestra opinión Sino que siempre estar recogiendo la opinión de las organizaciones comunitarias Y los movimientos que existen en la quinta región Y por eso hoy día tenemos súper invitada Y que estamos súper agradecidas que esté con nosotros Roxana Beltrán Ella es parte del movimiento de Un Parque para las Salinas También pertenece a la corporación de Un Parque para las Salinas Pero ella nos contaba que se siente como bien identificada con el movimiento Porque al parecer tiene mucho más historia O reúne a otros actores sociales Vale, ¿cómo estás? Primero ¿Cómo te ha ido? Bien Claudia, bien bien Y feliz de volver otra vez a reencontrarme con Roxana Y volver a estar otra vez en este programa Esperamos que cada semana se nos vayan uniendo más compas Y poder ir intercambiando nuestras opiniones Y ir nutriéndonos mutuamente Bienvenida a Roxana Gracias Sin vernos por ahí en las reuniones virtuales Sí, pues Bueno, ha sido la modalidad Un saludo para todos aquellos que nos están viendo O nos van a ver por esta plataforma Porque es importante que nosotros estemos comunicando Todo lo que está ocurriendo en nuestros territorios En nuestros barrios En nuestros sectores Sea bueno o sea malo Y también estamos viendo que se están levantando muchas luchas Y eso es lo importante Tenerlas vigentes cada día Y para eso necesitamos estar en contacto unos con otros Somos personas y somos sociales Por eso lo que afecta a uno le afecta al otro igual Exacto Yo estoy arreglando acá El típico La cuestión del Me sale Nada El nombre Japón Entonces démosle Porque tenemos 40 minutos Para poder desarrollar esta idea Pero principalmente Quisimos empezar Con una organización Que ha dado la pelea y la lucha Más de 15 años Roxana ¿Cuánto tiempo llevan ustedes Con Parque de las Salinas? Cuéntanos un poquito A ver Este es un Hay que tomar en cuenta Que Después del 1900 Llegan Las empresas Que ocupaban El espacio de las Salinas Ahí Ese lugar Que son Varias hectáreas Fueron contaminados Prácticamente durante 100 años ¿En qué fueron contaminados? Que No existían Las normas Que rigen hoy día Y los contaminantes Eran Desechados En pozos Según lo que Antiguos vecinos Nos han contado Habían pozos En esquinas Y ahí se vaciaban Los sobrantes Lo que se caía Entonces No había un cuidado Por el medio ambiente No había un cuidado Por el terreno Incluso No había un cuidado Por los vecinos Por el ser humano Y eso Ocurrió durante Muchos Muchos Años Yo me recuerdo Que cuando yo Llegué acá Que llegué a vivir acá El año 75 Es Mucho tiempo Funcionaban Las petroleras Tenían Sus enormes Estanques Incluso Habían unos Estanques Que estaban aquí Al costado De alzando Y según ellos Decían Esos Esos Estanques Eran para Almacenar Agua Pero Después nosotros Hemos estado También Investigando Y al parecer También tenían Algún material Contaminal Y Estaban Ahí Hay que tomar en cuenta Que muchas veces La gente Aceptaba Todo esto ¿Por qué? Porque generaba Empleo La gente Vivía De eso Se alimentaba Tenía sus recursos Sus dineros Incluso Aquí A una cuadra De mi casa Hay una población Que se llama Gober Entonces ¿Quiénes vivían ahí? Trabajadores De esa Empresa Es obvio Y Se da como Un tema Lo medio ambiental De repente Se tranza Por el tema Laboral Por el tema Económico Pero no Debiera Ocurrir De ninguna Manera Debiera ocurrir ¿Y por qué No debiera ocurrir? Porque es a costa De la salud Y la vida De las personas Entonces Cuando nosotros Estamos luchando Estamos luchando Por Por Que Ellos Porque A ver Ellos contaminaron Pero Ellos No han reparado El daño Al contrario Lo quieren Empeorar Porque Quieren Limpiar Con bacterias Lo que Se llama La Bioremediación Bacterias Y cuando Y cuando Las bacterias Comienzan Digamos Se trata De hacer Como comillas Experimento Aquí Al lado De nuestras Casas Nosotros Tenemos que Estar muy Alerta Porque Esto no Puede ser Tenemos un Aire marino Un viento ¿Qué va a pasar Con las bacterias? Van a volar Se van a venir Hacia acá Pero Más todavía Hemos hecho Estudios Que el daño Puede llegar Hasta Miraflores Que el daño Va a llegar Hasta El centro De Viña Más allá En la costa O sea Es lo mínimo Ese es el Es que por el mismo Aire costeco Claro Eso puede Como 5 años Aquí Aquí En la orilla De un calle En la orilla De las veredas De repente Comenzó a aparecer Un polvillo amarillo En todas partes Y según Lo que se dijo Eso venía De Quintero Y eso Disculpa Con respecto A eso mismo Eso a nosotros También nos ha pasado Acá en Algarrobo Y puede ser Sigue pasando San Antonio Mira Este año Todavía No ha llegado Nada Pero en época En la que nosotros Sabemos que no es De la polinización Porque muchos decían No, la polinización No, mentira No era en esa fecha Estaba completamente Muy independiente De las fechas En que llega La polinización Y se tapan Los pisos Con eso Que nosotros Lo sabemos Y acá Donde yo trabajo Cercano al mar Y en mi casa En el patio De mi casa Cuando yo Estaba Estaba esos marinos Y siempre nos preguntamos Que mi mamá Decía Sufre Pero de dónde Porque me decía Esto no es del polio Esto es el sufre Pero quién dice Que no era del huerto Que el aire marino Se traía Todo esto para acá O desde el otro lado Si se puede extender La contaminación Son un método Que puede recorrer Y contaminar Las áreas Las aguas El aire Así es Así es Eso Es algo Que uno Lo está viendo Pero nunca En ese tiempo Se dio una explicación Aquí Porque eso Nos pasó una vez Que fue como una semana Y yo nunca leí Alguna explicación Que era Porque así Es en este país Las cosas pasan Y como que Se hace que No están pasando O les tiran Guerrita nomás Y ahí queda O queda archivado Archivado Todo queda Justamente O sea Un poco Lo que trae también La importancia De nosotros Es recuperar Si bien Recuperar El sentido colectivo De lo que significa Nuestra memoria histórica Con respecto A la creación De sindicatos Todo lo que significó Una fábrica Que generaba Incluso Una identidad Barrial ¿Me entiendes? Le entregaba Bueno El sustento económico Obviamente Al sector Donde llegaba La fábrica Lo mismo Este mismo modelo Replicado En todo Chile Desde el tiempo De la salitrera El sector Del norte Los mineros O sea Empieza a tener Como una El carbón Enlota Empieza a tener El sector productivo La comunidad Empieza a tener Una identidad Con respecto A lo que se estaba Fabricando Oveja Tomé ¿Me entiendes? Tenemos Tenemos Historia De De sectores Donde Se pudo producir La fábrica chilena El tema El tema Es como lo que trae Un poco la Roxana ¿No? Esta reflexión En torno A con qué venía ¿Cuál era el ¿Cuál era el ¿Cuál era la Connotación Ambiental Que estaba teniendo Y que tal vez Nosotros tampoco Estábamos muy educados También como sociedad En nuestra Era el trasfondo El trasfondo De lo que traía Así es Incluso nosotros Tenemos una vecina Acá Que Bueno Antes Estaban las petroleras Y después venía Justo en la esquina De Benidorm Con La avenida Jorge Mon Porque mal que mal No se llama Pince Norte Todos le dicen Pince Norte Se llama Benidorm Esa calle Entonces ahí Estaba el regimiento Por acero Era un regimiento De caballería Y La Al lado Digamos Entre las petroleras Y el regimiento Incluso enfrente En una parte De la No era como hoy día Que se cruza La Está la vereda Está la La arena Ahí también Habían casas Antiguamente Porque también Mi papá Trabajó ahí Cuando era joven Entonces ellos Cuentan su historia Y Incluso Para los que no saben Venía un tren Un tren Que venía Según la ruta Que me explican Desde La Crab Ex Crab Que es donde Ahora está construido El mall Viene Cinco oriente Daba la vuelta El trencito Cargaba Y se iba Al A ocho norte Ahí donde está la grúa Al muelle Y ese tren Pasaba Incluso El túnel está Bajo Los edificios Hay toda una parte Histórica También Y Junto a la A las petroleras Habían casas De trabajadores Y tenemos una vecina Que sus hermanos Murieron de cáncer Entonces Ella Es un testimonio vivo De lo que pasó ahí No era por casualidad Era Que está Antes Entonces Cuando uno mira La historia Es como que La historia De repente Fue la cíclica Se tiende A repetir Y Nosotros estamos Luchando Para que no Se haga Esta vía De remediación Porque podría ser Fatal Para No solo Santa Inés Sino que La población De Lindo Y sobre todo Que viene Con un beneficio Para construir Torres Es por El asunto Económico Es para Construir Torres Enormes Entonces Menos Claro O sea Yendo un poquito Más allá Porque está Como el tema Del daño Histórico Ambiental ¿No es cierto? Todo lo que puede Arcio Y las formas De mitigación Que están viendo Esta gente Pero Ojo Y aquí Donde está El punto En la I Que nosotros Queremos hacer Es que Al parecer Esta mitigación Está asociada Nuevamente Al mercado A la conveniencia Al lavado Nuevamente Esto de Lo cíclico Del sistema Neoliberal Que necesita Igual Le están diciendo No más Y sin embargo Busca Una forma Técnica Científica ¿Me entiendes? Casi avalada Incluso por académicos Por la academia Para poder Seguir Explotando Ese lugar De alguna Otra Cambiándole El rubro No sé Si Claro De todas Maneras El empresariado Pasa Al logro Inmobiliario Si Eso 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 Es la ¿Cómo se llama? El Se habla De extractivismo Hay extractivismo En muchas áreas Pero Este Es un extractivismo Inmobiliario Y Y todos Sabemos Que lo tenemos Acá en Viña Pero Hasta en las Quebradas Y Estamos También Fui a una Reunión Del nuevo Plan Regulador Que se va A comenzar A preparar En Viña Y ahí Ahora Tomaron En cuenta Pasando A las Basando Basándose En el Problema Salinas Pusieron Un punto Riesgo Riesgo El punto Riesgo Así que Va a ser Tomado En cuenta En ese Nuevo Plan Regulador Que Fui a una Exposición Que se hizo En el Sausalito Con las Personas De la Municipalidad Entonces Ahí Hay Un punto Pero Nosotros Como Movimiento Un Parque Para las Salinas Estamos Solicitando Tener Parte En ese Estudio Que Nosotros Tenemos Que Estar En la Preparación De ese Plan Regulador Si Tienen Que Formar Parte No Lo Pueden Dejar Afuera Es Muy Importante Que Deje Estar Claro Es Importante Entonces Nosotros Estuvimos En esa Reunión Y Dijimos Aquí Nosotros Tenemos Que Estar Porque Siempre La Institucionalidad Como que Busca Estudios Por Aquí Estudios Por Acá Vamos Viendo Traemos Al amigo De Y Al amigo Del amigo No Necesitamos Estar Ahí En este Nuevo Plan Regulador Ser Parte Opinar Entregar Porque Nosotros Tenemos Estudios Nosotros Tenemos Estudios Hechos Por Nuestra Comunidad Porque Aquí Nosotros Nos estamos Siempre Preparando Estamos Estudiando Estamos Trabajando Y Preparando Todo lo Que Lo Que En algún Minuto Se Podría Haber Necesitado Nosotros Ya Lo Tenemos Y Vamos Un Paso Adelantado Eso Es Es Importante Rosana Eso Es Súper Importante ¿Sabes Por Qué? Porque A nivel Regional Está Este Tema Con Los Planos El Plan Regulador Nosotros Acá También Tenemos Este El Quisco Lo Tiene Valparaíso A nivel Regional Está La Escoba Con El Plan Regulador Y Precisamente Más Que Nada Con El Tema Inmobiliaria Invasión Inmobiliaria En San Antonio Tenemos El Ojos De Mar Con La Construcción Del Megapuerto Que También La Gente está Organizada Y Tratando De Frenar Entonces Presentan Documentación Como tú Dices Tenemos Argumentos Para Defender Acá En Algarrobo En El Quisco Se Tienen Argumentos Para Defender Los Medales Para Defender La Quebrada Para Defender Los Lugares Sagrados Y Arqueológicos Que Se En Acá Lo Mismo Ustedes Entonces Lo Único Que Nos Queda Es Unir Es Fuerza A Nivel Regional Que Lugar Apoyarse Al Otro Lugar Y Vice Versa Para Que Ya No Se Siga Construyendo No Se Siga Destruyendo No Tiene Sentido Es Una Quebrada Donde Vas Vas A Sacar Lo Poco Que De Nativo Porque Estamos Claros Que Han Llenado De Eucalipto Y Pino Por Todos lados Pero ¿Qué Pasa Con Lo Nativo Y Cada Día La Es Hidrida Es Todo Es Hemos Que Ser Escuchados No Podemos Dejar Y Ahora Que Tenemos El Derecho De Poder Participar No Se Pueden Negar Escucharnos Como Organizaciones Que Estamos Defendiendo Los Territorios Porque Han Traído Un Progreso Pero Un Progreso Donde No Han Mirado El Medio Ambiente Donde No Han Mirado La Calidad De Las Personas Donde Han Destrucción No Es Progreso Al Contrario Te Va Te Va Acabándose Va Acabándose Los Recursos Lo Natural Va Acabándose La Calidad De Vida La Calidad Humana Continuando Con La Entrevista O Esta Conversación Realmente Entre Realmente Entre Dirigentas Mujeres Que Ya Llevamos Harto Tiempo Gente Del Movimiento De Los De Diferentes Movimientos En Viña En El Litoral Y Que En Definitiva Si Nos Conocimos Podríamos Decir Que Tenemos Un Punto En Común Que Fue El 18 De Octubre De qué Manera Roxana Llevándote Como A Otro Espacio De Qué Manera Esta Esta Lucha Que Ustedes Están Teniendo Del Parque La Salina Se Se Ve No Sé Se Ve Impactada Con El Tema Del 18 Con 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 La Revolución Del Octubre Qué Bueno Qué Preguntas Eso Porque Últimamente Hablar Que Hay Gente Con El No Vembrismo Y Nosotros Somos Somos Octubristas Octubristas Eso Lo Que Es Rescatable Es El Octubrismo Ese Fue El Motivo Que Nos Llevó A Cambiar A Despertar Estábamos Adormilados Y Resignados A Todo Lo Que Nos Daban Y Ya Me Dan Esto Bueno Tengo Que Recibirlo Y Así Comenzamos A Tener Una Resignación Hasta Que Llegó El 18 De Octubre De Octubre Y Como Que Nos Remesió A Todos Nos Dimos Cuenta De Que No Hemos Avanzado Nada Y Al Contrario Habíamos Retrocedido En Treinta Años Que Teníamos La Constitución Que Era De La Dictadura Porque Esa es la Verdad Después Otros Dijeron Dictadura De Lagos Y Pinochet Porque También Lagos Colaboró A esto Y Él está Satisfecho Porque Yo el Otro Día Lo Escuché En Una Entrevista Y Decía En Estos Treinta Años Chile Avanzó En Que Avanzó En Que El Neoliberalismo Fue Cubriéndolo Todo Y Donde Estamos Nosotros Donde Están Las Personas Las Necesidades Los Sueldos Que Nunca Fueron Fueron Reajustados Como Tenían Que Ser Los Derechos Humanos Entonces Cuando Nosotros Dimos Cuenta De Eso Salimos A Las Calles A Gritar A Mostrar Todo Lo Que Nos Habían Quitado Nos Habían Prometido Nos Quitaron Las Pensiones Dignas La Salud Que Nunca Fue Un Derecho Por Cierto Ellos Llaman Derecho A Ingresar Con La Puerta De Un Hospital Pero De Ahí A Que Lo Atiendan Es Un Milagro Y Una Atención De Calidad Es Un Sueño Una Fantasía Entonces Ahí Ese Fue El Minuto Y De Ahí Nos Dimos Cuenta De También Como Este Tema Medio Ambiental Era Una Patita Más De La Vulneración De Los Derechos Humanos Y Del Abuso Del Empresariado Y Tomamos Más Fuerza Como Salinas Nosotros Como Movimiento Un Parque Para La Salina Formamos La Asamblea Constituyente De Santa Inés Muchas Personas Muchos Vecinos Se Sumaron Comenzamos A Reunirnos A Plantear Temas Y A Fortalecernos Como Y Ahí Fuimos Fuimos Realizando Y Pudimos Tener Un Espíritu Colaborativo Entre Organías Se Unió El Parque Para La Salina A La Asamblea Constituyente Y Catorce Asientos Y fuimos Fortalecidos Por Por Que Cuando Se Habla Del Poder Popular Ese Es El Poder Popular La Unión La Fuerza Que Tenemos Todos Juntos Porque Hay Que Tomar Una Cosa En Cuenta El Estado Le Tiene Miedo Al Pueblo Organizado Siempre 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 Un Reflexión Octubrista Sobre El Octubrismo Después De Dos Años Aproximadamente Y De Todo Lo Que Hemos Tenido Que Vivir El Clientelismo Del Poder Ejecutivo ¿Me Entiendes? Y No El Constituyente Todo El Poder Constituido Cómo Hace Todo Lo Posible Lo Humanamente Posible Y Lo Mercantilmente Posible Para Para Mantenerse O sea Uno Lo Puesto Estar Leyendo No No sé Las historias De Otros De Otros Pueblos Otros Países Hoy Miren Lo Que Les Pasó Pero Lo Que Estamos Viviendo Diariamente Es Como Un Sentimiento Bien Extraño Bien Porque También Uno Piensa Que Todos Éramos Obturistas En Un Momento O sea El 18 Octubre Era Todos Estábamos En La calle Estábamos Todos Así Y Cómo Se Han I Se Separando Y Y En Definitiva Tanto Miedo Que Se Le Tiene Al Poder Organizado Es Que El Miedo Precisamente El Miedo Que Le Tienen Es Porque Se Puede Organizar Algo Bueno Como Lo Que Se Había Organizado En el 73 Y Por Eso Tenían Que Buscar Una Forma Y Vinieron Manos Externas A Echarlo Abajo Entonces Ellos No Pretenden Que Otra Vez Ahora Con Más Fuerza Con Con Más Conocimiento Con Más Estudio Con Más Tecnología Con La Energía Que Nos Dieron Los Mismos Estudiantes Que Están Apoyando Todo El Movimiento Le Tienen Miedo Entonces De Una O De Otra Forma Algo Tan Simple Como Sacar La Constitución No Quiere Están Sembrando El Terror En Las Redes Sociales Con El Tema Del Rechazo A Todos Los Que Salen A Luchar Por Sus Derechos A La Calle A Todos Los Que Se Reúnen En El El Todo Se Nos Está Mutiando La Vale Se Nos Está Cayendo Está Como El Poder Constituido Viernes Y Durante El Tipo Realmente Y ese Es el Temor Y eso Es lo Que Quieren Destruir Lo Primero Que Hicieron Fue Con Este Bendito Pacto Que Vino En Noviembre Pero Los Que Permanecimos Firmos En La Verdadera Convicción Que Teníamos Que Era La Asamblea Constituyente A Nosotros No Nos Van A Comercer Con Eso No Nos Van A Cambiar La Forma De Pensar Con Eso No ¿Qué Piensa Tú Roxana Con Este Les voy a contar Una experiencia Algo Que Está Calientito Desde Pongamos Noviembre Del Año Pasado Comenzamos A Del Colectivo Turista Nació La Idea De Ir Sumando Personas Pero Para Organizar Encuentros Solamente Como Una Organización No Formar Una Orgánica Externa Hicimos El Primer Dragún Estuvimos Lo hicimos Como Prueba Al Principio Porque Es Muy Difícil Organizar A Mucha Tenta Entonces Ya Lo Hicimos Y Ahora Ya El Día 28 Vamos A Tener El Segundo Dragún Es Por La Unión Por La El Fortalecimiento La Articulación Del Poder Popular Hay Orgánicas De Norte A Sur Hemos Tenido Reuniones De Porque Hemos Estado Invitando A Organizar No Que Vengan Aquí Nosotros Tenemos Hecho Esto No Aquí Todos Tenemos Tenemos Algo Que Aportar Entonces Y Nos Ha Costado Un Poco Organizar Lo Porque Todos Pensamos Diferente Pero Ya Ahora Estamos Casi Listo Casi Listo Para El 28 Vamos A tenerlo Todo El Día Y Esperamos Que De Esto Pueda Salir El Primer Fortalecimiento Del Poder Popular Vayamos Creando Lazos No Importa Que Si Alguien Dice Pucha A mi Yo estoy De acuerdo En el 80% De Ustedes Pero Ese 80% Vale Ese 80% Se suma Al 80 Del Otro Al 20 De Aquí Y Vamos Sumando Es La Articulación Del Poder Popular Para Que Cuando Estos Porque Estamos Estamos En la Implementación Después Va a Venir Una Etapa Como En Todos Los Proyectos Ejecución Y eso Que Tenga Fuerza Que Cuando Nosotros Que Tengamos La Necesidad Por Ejemplo De Llamar A Una Marcha Nacional Ya Tengamos Esa Masa Y Tengamos Fuerza Porque Hay que Ver Que Hace Falta Esa Unión Por Ejemplo Para Parar Los Puertos Porque Al Estado Se Le Eso Le Tiene Pánico ¿Por Qué? Porque Están Los Empresarios Están Los Exportadores De Fruta Que El Empresariado Y Vamos Con Entonces Cuando Eso Ocurre Ya Ahí Como Que Nos Escuchan Si No No Nos Escuchan Entonces Vamos 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 Así Entonces Estamos Trabajando Así Como Fulgitas De A Poquito De A Poquito Pero Ahí Hemos Hido Avanzando Y Espero Que El 28 Realmente Pueda Salir Algo Bueno Porque Esto Nunca Se Ha Hecho Lo Estamos Haciendo Lo Estamos Tratando De Hacer Estamos Poniendo Lo Mejor Nuestro Entonces Aquí Todos Somos Horizontales Todos Tenemos El Mismo Derecho A opinar No Me Gusta Ese Punto Que Está En La Metodología A Ver Veamos Votemos Aunque Hay Muchos Que Dicen No Me Gusta Votar Pero Es Que De repente Hay Que Hacerlo Hay Que Hacerlo Realmente Y Entonces Eso Es Lo Que Yo Encuentro Que Sería Como Una Buena Herramienta Para La Futura Asamblea Constituyente La Futura Asamblea Constituyente Eso Y Estamos Bien Entusiasmados Con Esto Y Así Esperamos Tener Tercer Trabón Cuarto Trabón Y Vamos Porque Esto Esto Es A corto A mediano Y a largo Plazo Nosotros Sabemos Que No Vamos A Tener Esto De Aquí A Seis Meses No Imposible Entonces Ahí Están Oblivos Y Las Demandas Oblivistas Que No han sido Resueltas No Tenemos La Educación La Vivienda ¿Qué es lo Que está Cubierto? Las Pensiones No Van a Hacer Una Transformación Una Una ¿Cómo Le llaman Ellos Sobre La El Sistema Previsional Pero Las AFP Están Presentando Su Propuesta ¿En Dónde Se Ha Visto Eso ¿Qué Es Eso? Entonces Nosotros Tenemos Que Tener Esa Voz Y Se Escucha Eso Cita Como dices tú Roxana Precisamente A nosotros A los que Tienen Que Escuchar Son Nuestros Derechos Los que Tienen Que Hacer Se Valer Con Respecto A Pensiones Con Respecto A Derechos Laborales Los Sindicatos Que Sean Aceptados En Todos Los Lugares Porque En Muchos Lugares Donde Los Más Mirados Todavía Escucha Escucha Que Tienen Que Agarrar Fuerza Y Escucha Que Hay Muchos Realmente Son Leales A Sus Trabajadores Y Se Sacan La Muda Yo No Quiero Muchos En El Tema De La CUP Pero Si En Organización De La Central Nacional Trabajadora Ellos Han Sabido Organizar Un Buen Bloque Tienen La Idea De Transformar Así Como La Nueva Constitución También Al Código Del Trabajo Para Que Hay Mejores Condivisiones Derechos Que Pasen A Ser Derechos También De La Misma Fórmula Entonces Por Ahí Está La En El Fondo Está Todo Relacionado Entre Sí La Lucha Social Tiene Que Ver Con El Medio Ambiente Tiene Que Ver Con La Salud Educación Con Todo Lo Que Nos Provea Con Todo Lo Que Ha Sido Quitado A Nosotros Estoy Leyendo Este Libro Nunca Lo Había Leído Chicago Este Libro A uno Le Permite Comprender Todo El Daño Que Hicieron Y Que Todavía Pero Este Libro A uno Le Permite Comprender En Palabras Simples Que Pasó Quien Lo Hizo Por Que Lo Hizo Y Para Qué Y Todavía Estamos Aquí En Lo Que Hizo La Persona Que Hideó Esto Y Y Y Cierta Forma También Lo Que Lo Que Se Trae También Es Como Primero Porque El Deseo De Por Que Salimos A La Calle El 18 De Octubre Me Entiendes Es Como El Alma El Espíritu Después De Qué Manera Tuvimos Que Ir Introduciéndonos Con La Máquina Devoradora De Un Poder Constituido Que Viene Desde El Pensamiento De Los Chicago Boy Desde Un Neoliberalismo Que Es Aplastante Simbólicamente O sea No Te Deja Ser Libre Libertad De Expresión De Identidad De Poder Decir Yo Tengo Derecho A Ser Distinto Porque Me Da Lo Mismo Ser Uno Más De La Serie Me Entiendes De De La Maquinita Neoliberal Me Entiendes Atreverte Y Antes A Nosotros No Sé Yo Siento Que 30 Años Más De 30 Años 40 Años Si Es Que No Es Más Ojo Yo No Soy Tan Así Yo No Idealizo Tanto La Historia Porque La Historia También Estuvo No Sé Siento Que También Hubo Un 73 En Base A Una Precaria La Precariedad Del Poder Popular Del 73 No Fue O sea Tuvo Precario O sea También Hubo Algo Algo Sucedió También La Autocrítica Del Pueblo Del Pueblo De Poder Decir Que Es Lo Que Nos Pasó O sea Aparte Que Nos Liquidaron Enteros Pero Que Pasó Internamente Porque Yo No Sé Qué Pasa En Chile Que Cada Vez Que Tenemos Que Articular Nos Desarticulamos O sea Es Como Que Hay Que Decir Desarticulemos Para Articularnos Casi Más O Menos Tenemos Una Lógica Así Media Loca Yo Diría Que Psicosocialmente Un Poco Extraño O Bien Nos Intervienen Muy Bien Y Saben Darnos En El Punto Simbólico Casi Inconsciente Colectivo En Que Nos Mandan La Señal De No Sé Qué Yo Digo Es Como La Historia De La Trama Del Fatalismo O sea Nuevamente Te Terminar ¿Me Entiendes? Cada vez Que te Quieres La Vontar Una Cosa Así No Sé ¿Me Entiendes? Siempre Está El Piedra Quir Quir Levantar Y Decir Esto Es Lo Que Quiero Y Esto Es Lo Que Mandato Porque El Tema Es Poder Decir Flacamente Ahí Oye Nosotros Queremos Libertad Y Otra Cosa Es Empoderarse De Decir No Bueno De Ahora En Adelante Yo Voy A Estar Libre Yo Ya Vivo Libre ¿Me Entiendes? ¿Quién Eres Tú? Como Contraparte ¿Me Entiendes? Que Una Relación ¿Me Entiendes? ¿Quién Eres Tú Para Venir A Ponerme A Mí Las Condiciones? No Sé Bueno Esa Fuerza Ahí hay un Tema Justamente Por ejemplo Yo Escuché Una Participé En Un Conversatorio Con Salazar Y Justamente Él Decía Que Siempre Siempre Ha Vido Represión Cuando El Pueblo Ha Querido Viene La Represión Entonces Lo Importante Era Cómo Nosotros Nos Aseguramos Que Cuando Algo No Sea Como Ellos Quieren No Sea Como Que Les Parezca Mal ¿Cómo Nos Aseguramos Que Las Fuerzas Armadas No Salgan A Madar No Existe Porque Ha Pasado Muchas Veces Entonces ¿Cómo No Se ¿Cómo ¿Cómo Que Ah No Me Voy Entonces Eso Yo me Recuerdo Habérselo Escuchado Salazar Le Conté Mucho Sentido Quizás Referente A lo Que Tú Decías ¿Por Qué Nos Desarticulamos? Yo Yo Veo Un Tema Que Pasó En Las Asambleas Territoriales Las Asambleas Contribuyentes Ingresó Gente Ingresaron Los Partidos Políticos Y Los Partidos Políticos Desarmaron La Asamblea Se Vio Mucho Entonces ¿Cómo Ellos Están Tan Bien Organizados Que Son Como Soldados Nada Tú Para Allá Tú Para Acá Listo Y Llegado Un Minuto Estos Desdisuelven Y Ellos Nos Quitaron Fuerza En Todas Las Asambleas En Todos Los Terminados Y Eso Lamentablemente Y Los Que Quedamos Fue Con Harto Fuerza Es Que Los Que Quedamos Somos Los Independientes Los Que No Nos Cazamos Con Los Partidos Políticos Esos Somos Los Que Quedamos Y El Tema Es Que Dentro De Lo Que Hicieron Empezaron Los Fue Lo Que Fue Dividiendo Y Eso Es Lo Peor Es Lo Peor Que Puede Pasar En Organización Yo Muchas Veces En Reuniones Lo Hice Notar Porque Me Iba Dando Cuenta Aquí No Se Trata Del Que Habla Más Fuerte Del Que Sabe Más O Del Que Tiene Profesión Del Que Tiene Más Estudios Se Trata De Que Todos Vamos Aportando Un Poquito Es Es Simplemente Eso Y Es La Única Forma De Que No Haya División Ahora También No Escuchar Mucho Lo Que Viene De Fuera Sino Que De La Información Que Nos Llega Así Es Para No Crear Y Muchas Veces Nos Dejamos Llevar Porque Aparece Alguien O Aparece Cierto Discurso Que Caemos En La Esperanza De Lo Que Nos Pasó Lo Que Nos Pasó Con Las Elecciones Mucha Gente Ahora Está Con Los Brazos Caídos Y Dicen Para Esto Vote Para Seguir Igual O Peor Justamente Igual O Peor Entiendes Entonces Tú Qué Respuesta Le Vas A Dar O O O Yo Lo Único Que Les Puedo Decir Es Que Mi Voto Ya Ok Yo Voté Por Bolí Pero Obviamente No Iba A Votar Por Cas Porque Porque No Quería Pero También Sabía Que Detrás De Se Podía Venir Precisamente Esto Que Está Pasando Ahora Una Dada Vuelta De Chaqueta Pero 360 Yo Creo Que Ni siquiera Es triste Por la Gente Creyó Ciegas O sea Que Creyó Sin cuestionar Nada Es que Yo creo Que Realmente No Tenemos Que Dejastar O sea Yo Soy Como De La Lógica Que No Hay Que Entrar En En Su Lógica Que Es No Obviamente No No Ya Pero Pero No Pero Vamos Que Que Pucha La Maquinita Funciona O sea El Conductismo Y El Condicionamiento De estar Hablando De Ellos Siempre Mientras Tanto Nos Quita Toda La Energía Para Construir Lo Que Nosotros Tenemos Que Construir Que De Verdad Yo No Sé Yo Ya No Le doy Más Poder Ya No Le doy Más Poder Porque Primero No Hicieron Nada Más De Lo Que Yo Esperaba Que Yo Pensaba Una Respuesta Social Demócrata A un Estallido Tan Grande En Chile Donde Se Estaba Diciendo De Entra Que Ya El Sistema No Iba Bueno Más De Lo Mismo No 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 Es La Respuesta Y Sigue No Siendo La Respuesta Y Ellos Mismos Ellos Mismos Están Cayendo En Una Desesperanza Que Yo No Sé Yo De Hay Otra Otra Solución Otra Respuesta Del Pueblo El 4 De Septiembre Yo 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 Que El Club De Juvenil Va A tomar El Primer Avión Y Se Va A Ir Porque Ellos Tienen Una Mínima Capacidad De Frustración Esos Gobernantes Esos Gobernantes No Saben Lo Que Significa No Ganar No Lo Tienen Internal Finalizado Ellos Son Exitistas Triunfalistas Y Que Saben Que Tienen Que Mantener El Poder A Como De Lugar Ellos Son Los Herederos Del Sistema Y Ya Tuvieron Sus Cinco Minutos Para Decir Sálganse De Ahí Sálete Andate Con El Pueblo El Pativelado Ya No Es Que En El Fundo Eso O O Sea Haz Una Comparación Retrocede El Tiempo Y Ve Lo Que Era Lo Que Te Convertiste Te Convertiste Precisamente En Lo Que Tú Tanto Combatías O Sea Ahora De Que La Duesta Simplemente Eso Es Que Siempre Fueron Porque Vienen De Son Los Hijos Del Poder Constituido De Un Poder Nefastamente Constituido Entonces Son La Continuada Ellos No Quisieron Ser Diferentes Mira Los Minutos Recordemos Los Minutos Anteriores Al 15 De Noviembre En Donde Se Le Dijo Y Aquí Expresamente Para Mí Lamentable Lamentable Que Este Partido Comunista Metido Ahí Al Medio ¿Me Entiendes? Mesa Social Bueno No Voy a Hablar De Partidos Específicos Pero Para Mí Fue Un Duelo Para Mí Fue Un Dolor ¿Me Entiendes? Quiero De Ser Súper Franca Con El T Fue Un Dolor ¿Me Entiendes? Cuando Se Le Pidió Expresamente Levántese Y Salga Del Congreso Todos Juntos Salgan Del Congreso En Estos Momentos Porque El Pueblo Está Afuera Hay Que Estar Con El Pueblo No Tenían Nada Que Estar Haciendo Ahí Se Quedaron A puerta Cerrada Con Todo El Otro En Su Lugar De Confort En El Fondo Nada Más Que Pensaron ¿Qué Pensaron? ¿Sabes Qué? Yo Sentí En Un Momento Los Cinco Minutos Del Golpe Militar En 1973 Perdona Que Ese 15 De Noviembre Para Mí Fue Como El Mimo Día Del Bombardeo No Sé Lo Relaciono Lo Relaciono No Sé Por Qué ¿Me Entiendes? Pero Incluso Tengo Sueños Con La cuestión Yo Soy Como Bien Así Si Me Hasta Para Mis Cosas Es Que Fue Un Golpe Muy Fuerte Para Toda La Gente Fue Como Decirle Sabéis Que Nos Importa Un Carajo Los Mutilados Los Muertos Los Detenidos Los Presos Políticos Que Hasta El Día De Hoy No Les Importa Como Bien Y Es Triste Y Tienen Familias Enteras Sufriendo Gente Traumándose En Una Cárcel La Conclusión De Todo Esto Es Que No Hemos Ganado Nada No Hemos Ganado Nada Desde Octubre Del Año 2019 No Hemos Ganado Nada Yo Siento Y Yo Siento Realmente Porque Como Que Ellos Todavía Están Ahí En Su Zona De Confort Pero Afuera Hay Un Mundo Que No Está Conforme Que No Está Conforme Porque Están Empeorando Cada Día Ahora ¿Quién Iba A pensar Que Iba A Militarizar La Araucanía De Nuevo? No Eso No Podría Haberlo Hecho De Ninguna Manita Que Fue Como Ya La Guinda De La Torta Nada Más Bien Eso Fue Chicas Y La Ispia Oh No 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 Chicas Realmente Realmente Esto Da Para Para Otros Estar Bueno Sí Definitivamente Quería Decirles Que Ya Un Poquito El Tiempo Se Nos Está Acabando Pero Quiero Me Gustaría Dejar Invitar De Nuevo A Roxana Para Seguir Profundizando Desde Lo Ambiental También Donde Se Empieza A Ver La Verdadera Cara De Este Problema Así Que A A La Vale A Todo Y Bueno A A La Comunidad A La Comunidad De Guillotina Radio Que Nos De El Espacio Para Estas Reflexiones Y Que Las Necesitamos Muchas Gracias Por El Espacio Guillotina Radio Muchas Gracias A los Compas Y De Nuevo Recordando A La Compañera Francisca Que Siempre Va A Estar Acompañando La Lucha Del Pueblo Y La De Periodismo Independiente Muchas Gracias Muchas Gracias Bien Bien Entonces Para Seguir Construyendo Poder Popular Y Comunicación Popular Que es Lo que Más Necesitamos Por lo menos En la Quinta Región Gracias A Nos vemos La Próxima Chao A La Próxima Chao ¡Gracias!